Me quiero porque en ti he podido encontrar el fruto del amor, la lucha de un hogar, tú lo haces tan feliz que pienso que sin ti no existiría razón para poder vivir. Orgullo no tendré para reconocer que todo lo que soy lo debo a ti Marlene, Marlene tú eres mi amor. Marlene es la mujer que me entregó su amor, Marlene es la mujer que me enseñó a querer, Marlene es la mujer que me brindó el Señor Marlene es la mujer, la dueña de mi ser. Y cuando te conocí, de ti me enamoré, desde ese día pensé que fueras para mí, tu linda sencillez y tu forma de ser fueron dos cosas que te hicieron mi mujer Marlene es una flor del más bello jardín, Marlene es todo el sol que alumbra mi existir. Por siempre te querré, mi Marlene, tu vida, la dicha que tú me has brindado no tendré como pagarla. Por siempre te querré, mi Marlene, por siempre te querré Mira, por siempre te querré, mi Marlene Siento todo lo que soy, todito todo, te lo debo a ti Marlene Y esto es con cariño para ti, Marlene Grupo veneno, grupo veneno Te querré, mi Marlene, te querré, mi Marlene Te querré, por haber sido mi novia, mi amante y mi mujer Te querré, mi Marlene, te querré, mi Marlene Mira a mis hijos, mira a mis hijos, a tu lado los he visto creer Te querré, mi Marlene, te querré, mi Marlene Como madre y como esposa, como amiga Por siempre te querré Música 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 Gracias por ver el video.